Chacarera, castigo de amor Cuando yo daba todo por verte feliz Cuando tú me abrazabas llorando por mí Yo siempre confiaba en un tierno amor Pero me he dado cuenta, fui tu diversión Ahora pondré las reglas a tu corazón Pondré un fiel castigo, castigo de amor Te dije nunca más, te burlarás como hoy Por eso y mucho más, un castigo de amor Ya de mí te burlabas, me hacía sufrir Yo como una idiota en tus rampas caí No vengas a llorar ni pedirme perdón Esas lágrimas secas, ya no creo en vos Ya no diré nada por mi padecer Y te darás cuenta como duele perder Te dije nunca más, te burlarás como hoy Por eso y mucho más, un castigo de amor